Señoras y señores, hoy en Sentencia y Podría Ser Eliminado es el número 6 con ustedes, Nicola Di Bari. Yo sono Nicola Di Bari. Con esta cara de extranjero, yo soy un hombre verdadero, pero no igual a los demás. Y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos, ellos te invitan a soñar. Medio pirata, medio artista, un trotamuto musiquero, que roba solo para dar. Yo con mi boca beberé, en cada fuente quedaré, sin detenerme nunca más. Con esta cara de extranjero, he recorrido mil caminos, sin saber dónde ir a parar. Y eso que queme en el verano, y el mal amor de las mujeres, me terminó de madurar. Yo sufrí mucho, me hice daño, pero lo digo con orgullo, siempre lo hice sin llorar. En mi alma sé que acabará, el purgatorio nada más, salvo el milagro de tu amor. Con esta cara de extranjero, sobre una nave abandonada, hoy yo llegué a tu corazón. Y ahora tú eres prisionera, de esta magnífica quimera, de este cariño sin edad. Serás la reina y reinarás, las cosas que tú soñarás, yo puedo hacerlas realidad. Nuestro cariño durará, por una breve eternidad, pues ya la muerte nos verá. Nuestro cariño durará, por una breve eternidad, pues ya la muerte nos verá. Gracias, gracias. Yo soy... Muy bien, Luis Vázquez, nuestro Nicola Di Mari, desde... Acá estoy, acá estoy, debemos toda la vuelta, desde Los Iquitos, presente acá en Lima. Vamos a escuchar ahora la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar y le damos la bienvenida a la hermosísima Mari Carmen Marín. Mari Carmen, adelante, por favor. Hola Adolfito, buenas noches, bienvenido a todo el público maravilloso que siempre nos acompaña. Un beso gigante a todos en sus hogares. Esa es la actitud que necesitamos para todas las galas. Te has divertido, has disfrutado, me has contado la canción, me gustó mucho tu presentación. Hay que tener cuidado en la afinación, pero en general me parece que hoy ha sido una buena interpretación, una buena presentación. Muchísimas gracias Mari Carmen. Ahora le vamos a dar la palabra por ser el invitado, jurado invitado, el señor Martín Carrizo, baterista del popular Gustavo Cerati. Sí, allá en sus momentos maravilloso. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Perú, ¿cómo les va? Qué lindo estar acá de nuevo, qué placer. Qué honor estar con este jurado también que tan buenas devoluciones hacen. Así que bueno, espero yo poder estar a la altura de las circunstancias. Usted está, no se preocupe. Ok, perfecto. Bueno, me gusta mucho escucharte cantar. Tengo un especial cariño por Nicola Divari porque a mi papá le encantaba a Nicola Divari. Y a los seis años lo fui a ver una vez. Lo tuve ahí al lado, frente mío, tocando y cantando. Así que puedo hacerte una devolución en base a lo que yo sentí cuando lo vi a Nicola. Creo que tenés una voz espectacular. Sos muy parecido a Nicola, muy parecido. Esa voz así disfónica. Para mí te faltan dos cosas que las tenés. Te falta que te lo creas y que lo des. Aprovechar un poquito más esa difonía que tiene Nicola, ¿no? Es como, y que vos la tenés naturalmente, esa carraspera de la voz y utilizarla más para parecerte más a él. Y animarte a los tonos que te están pidiendo que son un poquito más altos. Siempre quedás a penitas, pero no porque no lo puedas hacer, sino porque no te terminás de creer que podés llegar a ese tono. Yo no tengo ninguna duda que llegás porque te he visto cantando en el camarín. Y aparte no sabes lo bien que toca la guitarra, además de cantar muy bien. Así que es un artista completo. Pero tenés que terminar de animar. Lo tenés. O sea, lo que te pido, que te falta, yo sé que lo tenés. No lo tenés que dar nada más. Muchísimas gracias, Martín. Palmas para ese comentario. Y pasamos ahora y le damos la bienvenida al señor Fernando Armas. ¿Cómo es usted, Fernando? Muy bien, Adolfo. Muy buenas noches, amigos, aquí en el estudio. Muy buenas noches a todo el país. Muchas gracias por vernos. Fin de semana empezamos bien el concierto. Un poema cantado. Muy romántico, Nicola Di Bari. Hoy día usted ha hecho una gran presentación. Le ha puesto esa voz madura que ya tiene Nicola Di Bari. La ha sentado muy bien. Hoy día creo que todos nos hemos querido ver a Nicola Di Bari dentro. Muchas gracias, Fernando. Señor Ricardo Morán, ¿cómo es usted? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Adolfo. Muy buenas noches. Buenas noches al público presente aquí en el estudio, en Barranco, a las 8 y 12 de la noche, en vivo para todo el público que como cada noche nos ve. Muchas gracias por estar ahí. Señor Nicola Di Bari, la segunda parte de la canción me ha gustado bastante. Tengo que felicitarla por eso. Le voy a decir por qué la diferencia entre la primera y la segunda. Creo que en la segunda lo he escuchado a usted más melodioso, más melódico. Y en la primera, ese tránsito que hay entre la voz un poco hablada y un poco cantada que tiene él, ha estado más del lado de la playa y ha estado un poco más duro. Creo que la guitarra le da seguridad a usted. No debería salir sin la guitarra porque se le siente más cómodo. Empezó un poquito tenso, pero de la mitad para el final ha sido una buena presentación. Muchísimas gracias señores del jurado. Le pido por favor que vaya a tomar asiento.